Para mi amigo Olivia Santiago de la Unión Americana ¡Vamos bailando! ¡Eso! ¡Vamos bailando! 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 Y échale paisano Para mi compa Tirso Porque ella y toda su familia Para Huar Para Gilberto Para su mamá hombre Esta es su música Y échale a mi compa Y échale a mi compa Y échale a mi compa